Quienes transitan por la avenida Juan Tanca Marengo junto a las oficinas de exámenes prácticos de la CTE están preocupados. Este letrero con anuncio municipal está enredado con los cables telefónicos y en cualquier momento puede caerle a un peatón. Solo lo sostienen los cables, un mal viento y los botón. Muy peligroso, sí. Le puede caer a cualquiera en la cabeza y hasta ahí. Las autoridades, sí, a la empresa eléctrica más que todo, porque creo que está afectando la cablería y todo eso. La preocupación es que en cualquier momento un viento fuerte haga que se desprendí las cosas, terminen mal. En el sitio circulan muchos buses y autos livianos. Pues siempre veo eso, que de dónde se habrá caído, no sé. Y no que el municipio, la empresa eléctrica, pues no sé cómo habrá volado ya ese techo. He visto como unos tres, cuatro meses ese letrero así. Sin embargo está mal ahí por los cables o cualquier ese letrero le puede caer a alguien en la cabeza ahí. Las personas que cruzan de un lado a otro hacia la Marta de Roldós afirman que este letrero tiene varios meses y sería oportuno que lo retiren. Alex Vargas, 24 horas. Gracias.